Los alimentos fermentados Los alimentos fermentados son muy beneficiosos para nuestro organismo, en general, no solo para el sistema digestivo. El objetivo de este taller es aprender a hacer un fermentado, aprender cuál es el proceso involucrado en la fermentación, los tipos de fermentados. Ya la idea es que ustedes puedan conocer las técnicas que les permitan hacer sus propias fermentadas en su propia casa. Nos vemos en este taller de fermentación el día 16 de marzo, día de lunes.